¿Qué hace cuando se pincha? Lo que hace el pajarito es caminar los frenos, yo bajo mi ruedita para poderme despinchar, más rápido, los rutas igual. Entonces vamos a trabajar de ahí. Cuando siempre se pinche, uno voltea siempre la bicicleta, bueno, así muy facilito, así. Nunca la trabajen parada porque es muy incómodo. Bajamos la bicicleta, la volteamos y sacamos la bicicleta. ¿Sí ves? Eso es lo más fácil de una bicicleta. Nos pinchamos. ¿Qué hace cuando se pincha? Hay que cargar el kit de despinche. ¿Qué es el kit de despinche? Una bombita, unas palitas y el kit de despinche. Ese es el kit de despinche. Vamos a bajar el neumático de la curación. Ya, se nos pincha la bicicleta. Unos pinchaditos. Como ya lavamos de la bicicleta, vamos a trabajar estas dos palitas. La movemos toda para que se nos despegue porque la bicicleta está muy nueva. Metemos la palita, la ponemos aquí y metemos otra palita. Y comenzamos a sacar la coraza, suavecito, sin afanes. Sin afanes. Ya salió. Sacamos las palitas y comenzamos con la manita a sacarlo. Siempre en el piso. Sacamos el neumático, cuando está pegado lo empezamos a despegar. Ya sacamos el neumático. Vamos a probar esto que está pinchado. Vamos a mirar cuando nos pinchamos. El neumático para que todo el pegante después se la viera mejor. Si no, lijamos. Bien lijadito todo el tamaño del parche. Siempre le echamos la bombita que vamos a querer. Le echamos airecito. Empezamos. Como no tenemos nada, lo más sensible de nosotros es la cara. Entonces comenzamos con la carita. Mirad. Mirad. Y aquí está el huequito. Si quiere probar. Una gotica. Ya. Preguntando los deditos con la parte de atrás. Lo empezamos a disolver el tamaño del parche. Por eso. Un vidrio. Una puntilla. Una lágrima. Hay que hacer un solo. Eso ya es después. La idea es que me llame más protección. Así como ese. Esperamos que se nos dé que pegar. No lo vamos a pegar de una vez. Esperamos unos. Dos, tres minutos. Dice que no haya afán de. Venga se me va a sacar el pegante. Porque qué pasa. Nunca le va a pegar si usted lo pega de una vez. Tengo que esperar que el pegante. ¿Qué manita? Ya. Esa es la espichada. Lo instalamos otra vez. ¿Cómo vamos a instalarlo? Siempre es inflado. Lo ponemos así. Lo vamos metiendo. Cosa que no nos queda arrugado así. Pero ¿y qué pasa? Si nos queda arrugado el neumático. Ahí comienza a dañar la coraza más rápido. Después hemos quedado quedando parejito. Desbararnos rápido y hagámosle. No buscamos que me ensucione. Porque uno a la nueve la noche va a andar de buscar. Uno busca ensuciarse y debería llegar. Llegamos despincha meditación. Vamos a dar un pierna. Ya lo vamos a cuadernos. Gracias.